Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, todos buscamos gustarle a las mujeres, no finjamos. Querido estilócrata, cuando las mujeres buscan tener una relación seria con un hombre y empezar una vida romántica, buscarán en él ciertos aspectos para decidirse si finalmente empezará una vida a su lado o no. Esto está en su código genético. No hay cultura que lo elimine. Y claro que no es lo mismo conocer a un hombre para pasar un buen rato que conocerlo para decidir si será su pareja estable o si no lo será. Por ello, es que a veces nos ponen pruebas psicológicas para ver si somos material para una relación seria o no, incluso aunque ellas lo ignoren. Es cierto que de la vista nace el amor, pero esta verdad solo es parcial. Debes saber que no es lo mismo que a ella le gustes a simple vista, a que ella encuentre en ti ciertas cosas de tu personalidad que encuentra irresistibles. Es por eso que debes enfocarte más en desarrollar tu personalidad. Cuando empiezas una relación, estás tan embelesado que te transformas. Te haces más vulnerable porque te esmeras para gustarle a esa chica en especial. Y no está mal. Debes preocuparte por ser mejor para atrapar una mejor pareja. Y no estamos diciendo que importe más la apariencia física que tú, sino que todo es un complemento. En otras palabras, estilócrata. Deja de conformarte con lucir bien. Trabaja más en tu personalidad, en lo que sabes que a tu chica le encantará. Presta atención a lo siguiente, para que sepas cuáles son esas cosas que las chicas tanto aman. Ah, y por cierto, ellas aman el vino. Si te interesa aprender de él, adquiere nuestro curso de nueve módulos por Don Ricardo en estilocracia.com. Solo cuesta 200 pesos mexicanos. Ahora sí, disfruta las imágenes, danos un like y comenzamos. 1. Seguridad en sí mismo. Nada puede reemplazar a la confianza. Puedes tener una ropa fantástica de diseñador y moda, o una sonrisa de modelo. Pero si careces de confianza, la mujer lo notará y quizás pierda su interés. Es por eso que debes ganarte las cosas con personalidad. Es ese el atractivo número uno que muchas mujeres quieren en un hombre, además de que vista, huela y ría bien. Si aprendes a sentirte bien contigo mismo, todo será más fácil. Cuando comiences a creer que eres atractivo, las palabras y tus gestos serán más naturales. Tu sentido del humor será más espontáneo y disfrutarás más de ser cómo eres. No trates de fingir que eres otra persona, un hombre que tiene en su físico todo su argumento para gustar a una mujer. El día que envejezca o pierda el cabello, caerá en depresión y será torpe con el sexo opuesto. En cambio, los hombres, cuya fortaleza es su simpatía y personalidad, siempre tendrán poder sobre las mujeres. 2. Independencia económica. Una de las cosas que las mujeres aman de los hombres es que estos tengan independencia económica. No es una buena sensación para una relación tener que costear todos los gastos de otra persona porque no tiene solvencia económica ni intención de tenerla. Pero claro, esto no significa que un hombre deba ser millonario, pero sí que sea capaz de contribuir al hogar o a pagarse sus propios gastos. Además, es obvio que a las mujeres no les guste que un hombre dependa económicamente de otros. Por ejemplo, de sus padres. O peor aún, que viva en casa de ellos después de los 30. Esto estará mostrando que es una persona cómoda, conformista y sin aspiraciones propias. Así que ya lo sabes, una mujer no quiere esto para una relación, ni siquiera a corto plazo. 3. Una buena higiene. Otra de las cosas que las mujeres aman de los hombres es que sean higiénicos. Ya lo sabemos. Parece algo lógico que no necesita recalcarse. Pero, desgraciadamente, en demasiadas ocasiones, esto brilla por su ausencia. Recuerda que vestirte bien y tener un buen aspecto es fundamental. Además de estar aseado y oler bien, a limpio, por ejemplo. Nunca se sabe cuando un hombre se puede encontrar con la mujer de sus sueños. Y es muy importante que esta máxima la cumpla cada día. Pero como ya te hemos mencionado en videos anteriores, para estar reluciente, es necesario que los hombres se aseen con buenos productos y que se duchen cada día, enfocándose en las áreas que más lo requieran. Que tengan su sonrisa y zapatos limpios. Que su ropa blanca sea blanca de verdad. Que no esté muy arrugada ni con manchas. Además, existen una gran cantidad de lociones que encantan a las mujeres. Tenemos un video para decirte cuáles les prenden más. Te lo dejamos aquí. Así que ya lo sabes. Tener una buena higiene y oler bien es imprescindible. 4. Que tenga personalidad. Las mujeres aman a los hombres que tienen personalidad y que esta, sin duda, sea encantadora. Pero no todos los hombres tienen una personalidad que atraiga a las mujeres como imanes. La realidad es que, para tener una buena personalidad, un hombre debe trabajar en ello. Debe mejorar su lenguaje corporal. Otro factor importante de la personalidad masculina es saber entender el lenguaje no verbal de las mujeres, de modo que pueda saber lo que ellas quieren, incluso cuando les faltan las palabras. Además, también es importante que seas asertivo en tu comportamiento. A las mujeres no les gustan los hombres que son volubles. Eso es único de ellas. Tener un buen ego y creer en ti mismo y en tus decisiones es un buen comienzo. Pero también deberás ser asertivo a la hora de expresar tus ideas y pensamientos. Por otro lado, la empatía y la asertividad son igual de importantes. Esto puede sumarte puntos a tu favor. 5. Positividad. Un hombre negativo solo atraerá energías negativas y eso las mujeres no lo quieren. Pero debes saber que ser una persona positiva no significa que debas ser una persona feliz todos los días de tu vida. La positividad es una actitud ante la vida y ante los problemas. Es buscar soluciones cuando las cosas se tuercen y afrontar los problemas de manera valiente, no como un llorón que se la pasa todo el día lamentándose. En sí, la sociedad se basa en eso. A nadie le gusta la negatividad. Las personas son atraídas por otros que tienen una actitud positiva ante la vida, independientemente si se está buscando pareja o no. Y está claro que una energía positiva hará que una relación sea más proclive a ir bien que a ir mal. Responder que tu día va fantástico, aun cuando no es así del todo, puede ser una maravilla para una relación de pareja. 6. Que sepan escuchar. No hay nada peor que un hombre poniéndole más atención a la televisión o al celular cuando ella está hablando de un tema que le afecta. La mujer busca que cuando platica, su pareja le responda con comprensión y sin enojo o burla. Muchos hombres tienen un defecto. Oyen lo que se les dice, pero no escuchan. Y, estilócrata, para una chica esto puede ser enloquecedor. Para ellas, un hombre que no escucha es un signo de insensibilidad. En particular, el hombre debería responder con protección y seguridad. Pero si él no sabe cómo hacerlo, descarga su rabia y frustración sobre ellas. Y esto puede generar conflictos innecesarios. Así que ya lo sabes. Deja lo que sea que estés haciendo cuando tu chica te habla. Ella amará esto de ti. Incluso, más que los puntos anteriormente mencionados. 7. Que sea pasional. Este, al igual que el punto anterior, puede ser imprescindible si se trata de triunfar en una relación. Las mujeres son muy sensibles y pasionales. Y por lo general, así es como se inician muchas relaciones de pareja. Permitiendo que posteriormente se vayan alcanzando diferentes niveles de intimidad y compromiso. En el amor pasional, se actúa según las emociones. Es un sentimiento donde destacan la atracción sexual, el deseo, la excitación, emociones, dejando atrás el razonamiento. Y aunque esto no es del todo sano, ya que se debe ser racional al mismo tiempo para lograr una mejor armonía. Las chicas aman esta característica en los hombres. Y esto está en su código genético. Estilócrata, no lo olvides ni intentes razonar con ello. Quieres que una chica se fije en ti, entonces no olvides tu lado pasional y salvaje. Amigos tilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides dar clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video.